El Plan A no pasó, la iniciativa del presidente del Manuel López Obrador, porque nos faltaron los votos para lograr las dos terceras partes. Está claro, ustedes se opusieron, eso era lo mejor y lo ideal para el país. Y viene el Plan B y también se están oponiendo con argucias, pero en realidad a lo que ustedes se oponen es a que se le quiten los privilegios al INE, una institución que nació para dar imparcialidad, certeza, confianza, honestidad en los procesos electorales. Ustedes quieren continuar con la corrupción, ustedes quieren continuar con los tiempos de antes. Aquí se escuchó hace rato las elecciones de Estado, que había elecciones de Estado. Es más, recuérdense que ni siquiera votaba la población, no llegaban las boletas electorales a las comunidades, así hacían a los presidentes de la República. Así hacían a los gobernadores, los senadores, los diputados. Pero para no irme tan lejos, me remonto a 1988, todavía, cuando los senadores y los diputados se elegían en colegio electoral. Se llamaban colegio electoral. Y ellos se autocalificaban, ellos. Yo recuerdo a los que dominaban en ese entonces, verdaderos caciques, verdaderos caciques. Antes, antes. Y ahora quieren que continúe ese antes, pero ya no. Vengo a apoyar esta iniciativa de reforma porque viene, cuando menos, a paliar un poco el derroche que traen en el INE. Miren lo que están defendiendo ustedes. ¿Cuánto gana el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sueldo neto. ¿Saben cuánto gana? No saben cuánto gana el presidente. 121 mil pesos al mes. ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? Tampoco saben. Gana 362 mil pesos el consejero electoral. Vean lo que están defendiendo ustedes. Pero además se les paga seguro de separación, que no saben de cuánto es. Gratificación de fin de año. ¿Saben cuánto se llevan de gratificación de fin de año los consejeros electorales del INE que ustedes están defendiendo? 534 mil 179 pesos 75 centavos. Se llevan prima vacacional. Yo les pregunto, senadoras y senadores. Concluya, senador. ¿Nosotros tenemos eso? No. Ni nosotros tenemos esos salarios y privilegios que tiene el INE. ¿No nos da vergüenza? Pregunto. ¿A nosotros quién nos elige? El pueblo. ¿A los consejeros electorales quién los eligió? Y tienen más poder que ustedes y que nosotros. Ahorita el INE, el PAN y el PRD demandan a todos, prácticamente a todos los dirigentes de Morena, menos al PRI y al PAN. No hay ningún denunciado o demandado. Y nosotros estamos contestando denuncias y demandas constantemente. ¿De parte de quién está el INE? De parte de ustedes, de la mafia. Concluya, senador. De ustedes. ¿Por qué? Es una mafia. La marcha del domingo. ¿Para qué es? Para pedir la libertad de García Luna, para pedir impunidad, para mostrar el músculo. Y traen ahí sus aliados perversos. Pero en realidad esa no es una marcha por la democracia, esa es una marcha por la corrupción. Voy a votar a favor. Muchas gracias.